Nueva payna, DJ Scott Y que en la calle prima el remolón ¿Quién? 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 Canten, 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 canten Le, 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 ven, ven si tú quieres tu género Eres delincuente que me pone de mente Delincuente como yo, verdadero con piquete Le, le, ven, ven si tú quieres tu género Canten, canten, tigueron así que tú lo quieres No queremos gente con rabia dramatizada Tú quieres el tigre a la mala vez Tú quieres el tigre a la mala vez Tú quieres el tigre a la mala vez Delincuente como yo, verdadero con piquete ¡Piquete, piquete, 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 piquete Vamo' pa' chuliano, vamo' a retraco, adió' magociano, vamo' desgraciando Tú estás fría porque tú estás cabaña Tú estás fría porque tú estás cabaña Me desacartao y yo quiero un par de cuero Tú estás fría porque tú eres un cuero. 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 ¿Quién? 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 Canten, 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 canten. Se le denle, ven, ven, si tú quieres cogeme. Quiero el delincuente que me pone de mente. Delincuente como yo, verdadero con piquete. Se le denle, ven, si tú quieres cogeme. Delincuente como yo, verdadero con piquete. ¡Nueva, nueva vaina! DJ Scott. El swag, el piquete, el piquete. Suena, beans, suena, beans. ¡Mercifiiiisss! 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 ¡Mercifiiisss! ¡Mercifiiisss! Gracias.